Música Muy bien, la MAC42 es una unidad analógica de propósito general que va a tener cuatro entradas y dos salidas analógicas Con una resolución que podemos configurar bien mediante programa o bien mediante la página de ajuste de la tarjeta en 4000 o en 8000 puntos de resolución A diferencia de otros fabricantes, Omron siempre te da la tarjeta escalada, es decir, siempre te da el valor de esos 4000 o 8000 puntos de resolución Aunque internamente trabaja con los 27648 valores, en la práctica al usuario lo que ve son los 4000 u 8000 O en el caso de otros modelos, pues los 1000 puntos, lo que toque Esta tarjeta es bastante común, no es específica para nada, es de uso general Es decir, no es... hay unidades que son específicas para temperatura o para termopar Esta es un uso genérico, para lo que tú puedas necesitar Y sus especificaciones, pues eso Puede ajustarse bien en entrada de tensión de 1 a 5 voltios, de 0 a 5 voltios De menos 10 a 10 voltios y de 0 a 10 voltios Y en corriente de 4 a 20 miliamperios Y la salida es exactamente igual Los LED indicadores, pues ahí en principio, pues su significado y funcionamiento Lo más importante, bueno, más importante, una cosa muy importante es el tema de los números de unidad especial El número de unidad especial puede ir del 0 al 95 Y eso es muy importante porque es lo que va a determinar Dónde va a estar direccionada esa tarjeta Es decir, las áreas TIO de dónde tengo que leer la entrada Y dónde tengo que escribir la salida Me lo va a determinar el número de unidad especial Y también lo que son las áreas de configuración Que van a estar en un DM concreto Que depende del número de unidad especial O sea, va relacionado Entonces, si vemos la vista frontal Ahí tengo los dos números Los dos switches rotativos para hacer el ajuste del número de unidad especial El primero, el superior, es el de las decenas Y el segundo, el de las unidades Valores admisibles de 0,0 hasta 95 Y debajo, si levantamos el bornero Ahí hay una pestañita de lo que es el bornero Si sacamos el bornero No está bien representado Porque esto realmente viene a estar aquí a media altura Y el otro a media altura Pero bueno, ahí lo que tenemos son dos switches Bueno, dos bloques de dos switches Que controlan el que la entrada sea en tensión O en corriente Si los switches están por defecto Pues como se ven ahí Con el pin hacia la izquierda Hará la lectura en tensión Y si lo ponemos a la derecha Hará la lectura en corriente Hay que tener en cuenta Que el ajuste lo tenemos que hacer Para cada una de las entradas Pero no para las salidas Este sería el bornero Y la identificación del bornero Entonces tenemos que la salida 2 está aquí La salida 1 está aquí Y en el caso de las salidas Fijaos que tengo tres terminales Entonces, para la salida El ajuste de que sea en tensión en corriente Lo tengo que cablear además Si la voy a usar en tensión Bueno, ese sería mi común Si lo voy a cablear en tensión La salida en tensión Cablearía el B1 y el B2 O el A1 y el A2 Y si lo voy a cablear en corriente Conectaré el B2 y el B3 O el A2 y el A3 Sin embargo, para las entradas Solo tengo dos terminales Input Positivo y negativo Y en el microinterruptor Le diré si es en tensión O es en corriente Después de cada configuración Siempre hay que tener en cuenta Que tengo que reiniciar la unidad La unidad la puedo reiniciar bien Cuando apago y enciendo el PLC O bien Utilizando un BID de reinicio Que está en el área A Del A502.00 Hasta El A507.15 Esos son los BID de reinicio De las unidades del A0 Hasta el A95 Y un BID para cada una de esas unidades ¿Dónde están las entradas y salidas? Depende del número de unidad especial ¿Y cuál es la fórmula? Del área CIO es 2000 más número de unidad por 10 Para las entradas y salidas Y para la configuración Es 20.000 más número de unidad por 100 Es decir La unidad especial 0 Tiene sus entradas y salidas A partir del CIO 2000 Y su área de configuración A partir del CIO 20.000 La unidad especial 1 Tiene sus entradas y salidas A partir del CIO 2010 Y su configuración A partir del D 20.100 La unidad especial 10 Tendrá el CIO A partir del 21.100 Y la configuración A partir del 21.000 Y así sucesivamente ¿Y dónde están Esas entradas y salidas? Ahí tenemos un ejemplo Para la unidad especial 2 Entonces Su CIO Las entradas y salidas Están en el 2020 La configuración Del 20.200 Bit de reinicio El A502.02 Bit de conversión De entradas y salidas En general Todo el canal 2020 Se reserva para Activación de Conversión de las salidas Y para algunas funciones Que tiene Todo ese canal Las salidas Estarían en el 2021 Y 2022 Y las entradas En el 2025 Al 2028 Si fuese La unidad especial 0 Como es la que vamos a tener Bit de reinicio 502.00 Conversión 2000.00 Y 2000.01 Salidas 2001 Salida 1 2001 Salida 2 2002 Y las entradas 2005 2006 2007 Y 2008 ¿Y esto cómo se configura? Hay dos formas de hacerlo Cada una tiene sus ventajas Y sus inconvenientes Lo podemos configurar Directamente en el programa Escribiendo en los DMs Correspondientes Los valores que yo quiera O lo puedo configurar A través de La unidad especial A través del Cuadro de configuración ¿Cuál es el adecuado? ¿Cuál es el correcto? Depende para qué Tiene sus ventajas Y inconvenientes Si lo configuro en programa Tengo la ventaja De que en el mismo programa Tengo la configuración De la tarjeta Directamente Si tuviese que cambiar La tarjeta por avería Cambio la tarjeta Le tengo que poner El mismo número Unidad especial Y ya está Y no tengo que hacer Nada más Si no Tendría que conservar El proyecto Y volverle a hacer La carga En la tarjeta De la configuración Vamos a hacerlo De las dos formas Y lo que hay que configurar Solo vamos a hacer Una configuración Muy básica Solo vamos a tocar Si es en tensión Corriente Las que voy a habilitar Y La resolución Que lo vamos a poner En ocho mil puntos La configuración mínima Y lo vamos a hacer De las dos formas Ahí En el área DM Están todos los valores Que podemos configurar Que son Pues un montón Siempre referirnos Al manual De Del dispositivo Esto sería En principio Lo que vamos a configurar El DM En este caso Como es unidad especial 0 Hablamos del 20.000 20.001 20.018 Y 20.035 Pero este en principio Lo vamos a dejar Por defecto Esos son los 4 DM Que voy a tener que modificar ¿Y cómo Se configuran? Pues ahí tenemos Dos ejemplos De cómo hacer Una configuración Por programa Del DM Lo que tenemos Que tener en cuenta Es No voy a hacer Conversión por lazo No voy a utilizarlo Por estar todos Todos los bits A cero Los que tienen Dos rayitas Quiere decir Que no se utilizan Y recordar Que en un canal Queda definido Por cuatro cifras En hexadecimal Agrupados De cuatro bits En cuatro bits Cada cuatro bits Es una cifra Entonces estos cuatro bits Todos a cero Es un cero Estos cuatro bits Todos a cero Es un cero Las entradas El bit cuatro Controla la entrada uno El cinco La entrada dos La tres La cuatro Es decir Junto estos cuatro ¿Qué quiero activar? La entrada uno Pues pongo ahí un uno De estos cuatro Me dan la cifra Eso que sería Un uno Si quisiera usar Las cuatro Entradas Pondría uno Todos los bits ¿Qué tendría que escribir aquí? Una F Y para las salidas Esta salida Y esta salida ¿Qué opciones tengo? O uso esta Que entonces es un uno Porque estos dos Siempre van hasta cero En esta tarjeta Si fuese una tarjeta Con cuatro salidas Me permitiría escribir ahí valor Pero esta como solamente tiene dos Esos bits en principio no se usan Entonces Opciones que tengo Activar esta Entonces pondría un uno Activar esta Entonces aquí tengo un uno Y aquí tengo un cero Esto sería un dos O activar las dos Entonces tendría aquí un tres Entonces al final De lo que se trata es De mandarle Al canal De veinte mil Al que corresponde En función del número de unidad especial Mandarle Su dato En este ejemplo Voy a utilizar La entrada uno La salida uno Punto pelota Nada más Entonces lo que le tengo que mandar Es esta cifra En hexadecimal Cero cero once Siguiente paso ¿Cómo quiero que se lean? O O O Es decir ¿Qué tipo de actuador O qué tipo de sensor tengo? ¿Cómo os la señal? Para eso Utilizamos el canal completo Y utilizamos dos bits Para cada entrada O para cada salida Y en función De cómo estén esos dos bits Tendré un modo de funcionamiento Es decir Si está en cero cero Será de menos diez A más diez voltios Si pongo un cero uno Será de cero A diez voltios Si pongo un uno cero De uno a cinco voltios También de cuatro Veinte miliamperios Y si pongo un uno uno Será de cero a cinco voltios Entonces La salida uno Me usa Estos dos bits La salida dos Estos dos Como no tengo Ni salida tres Ni salida cuatro Esto está No se utilizan Siempre a cero La entrada uno Me utiliza Estos dos bits La dos Estos dos La tres Estos dos Se trata simplemente De escribir cada uno Y entonces ¿Qué tengo? No uso estas Cero Bueno O de menos diez a diez Por defecto Da igual La que quiero modificar Es esta Entonces pondré ahí Un cero uno Agrupo las cuatro cifras Cero uno Y las salidas Lo mismo Uso esta salida En modo cero a diez voltios Luego por tanto Estos cuatro bits Que es un uno Cero uno Por tanto lo que tengo que escribir Es Almohadilla Cero uno Cero uno ¿Qué pasaría Si quisiera utilizar Las dos Entradas E uno Y E dos En tensión Y de Cero a cinco voltios Pues tendría aquí Un uno Un uno Un uno Un uno Esto Por tanto ¿Qué tendría? F Tendría entonces Cero F Cero uno Y eso es lo que le tendría que enviar Según lo que Evidentemente Aquí habría tenido que activar también esta cifra ¿Vale? Más o menos nos quedamos con cómo Hay que configurarlo Y después tengo en el DM18 En el En el El 20.018 La configuración De la resolución Y eso Es un C1 Lo que le tengo que escribir C1 Cero cero Pues vamos a hacer el ajuste Por tenerlo ordenado Lo que voy a hacer es Insertar una sección Que voy a llamar Mad 42 Por ejemplo Y además voy a hacer que Vaya Arriba Perdón Ahí Mad 42 Así tengo claro que esos son los valores que le voy a cargar a la mad 42 Y vamos a hacer que en el primer ciclo de scan Le cargue los valores Hemos dicho entonces que vamos a hacer Tengo que escribirle un valor Hacemos un mu D ¿Qué valor? Pues el Almohadilla 0011 Con este ¿Qué le estamos diciendo? Que quiero activar la entrada 1 Y la salida 1 Y ¿Dónde se lo enviamos? A D 20.000 Con esto habilito La entrada 1 Y la salida 1 Después ¿Qué quiero hacer? Ahora las voy a configurar En modo tensión De 0 a 10 voltios Es decir Vamos a hacer un mu De Almohadilla 01 01 A D 20.000 1 Lo vemos ahí 0101 Porque las quiero De 0 a 10 voltios Y después hemos dicho que quiero Cambiarle la resolución A la tarjeta Eso está en el D 20.018 La quiero en 8.000 puntos Y ahí le tengo que escribir Un mu De Almohadilla C1 Eso está en el manual C1 0 0 A D 20.018 18 ¿Qué me faltaría hacer? Siempre que se hace un cambio de configuración En la tarjeta analógica Hay que reiniciarla Entonces Ya aprovecho Y en el primer bit Cuando arranque el PLC Activo el bit Que me reinicia Esa unidad especial 0 Y ese bit Es el A 502.00 Si fuese la unidad especial 1 El A 502.01 Si fuese la unidad especial 2 El A 502.02 Y así Bit a bit Hasta el A 507.95 No El A 507.15 Que es para la unidad 95 Pues ahí lo tengo Ahí ya lo tendría Mi programa Mi tarjeta configurada En ese bloque de programa Y ahora vamos a hacer Un programa En el que por ejemplo Con un bit de siempre on Hagamos que Voy a hacer algo Complicado Voy a mover Mi entrada A la salida ¿Dónde estaba la entrada? Depende de La unidad especial La primera entrada En la unidad especial 0 Es el CIO 2005 Perdón Me ha faltado Completar la instrucción De donde se lo quiero mover Al A la salida ¿Dónde está La salida? En el CIO 2001 O sea Muevo La entrada A la salida Y aquí voy a hacer Otra cosa Que es Activar El conversor Digital Analógico Es decir Con esto Lo estoy moviendo A la salida Pero la salida No se me va a poner No me va a mostrar El valor de tensión Hasta que El conversor De esa salida Lo habilite Por software Y ese es el bit 2000 .00 Para la primera salida Para la siguiente salida La salida 2 Sería el 2000 .01 Y para controlar esto Lo que voy a hacer es Para que veáis Como funciona Vamos a meterle Por ejemplo Que con La entrada 04 Lo voy a controlar Manualmente Para que veamos Que es lo que sucede Muy bien Nos conectamos En algún momento He configurado La tabla de entradas Y salidas Del PLC No Como no se la ha configurado Tengamos la precaución De cuando nos conectemos No cargarle No marcar La tabla de entradas Lo vamos a dejar Que el PLC Trabaje con su tabla De entradas y salidas Con la que tenía cargada La última vez Vamos a comprobar Si esto funciona Lo que estoy moviendo Lo que estoy moviendo Es la entrada La entrada Analógica 1 Que la tengo conectada A un potenciómetro A la salida Analógica 1 Que la tengo conectada A un voltímetro En principio Ahí veo que se mueve Lo tengo en hexadecimal Entonces Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Cambiar la visualización Le voy a decir Que lo quiero ver en decimal Para verlo ahí Correctamente Y Ahora ya lo tengo En decimal Y voy a empezar A subir El potenciómetro Y veo como me sube El valor ahí Y llego Hasta 8400 Pero que le pasa Al voltímetro En principio El voltímetro No se me ha movido El voltímetro No se me mueve ¿Por qué? Porque No tengo activo El bit 4 En el momento Que active El bit 4 Vemos ya Como el voltímetro Responde Al valor De la analógica De la entrada ¿Os ha salido a todos? Vamos a hacer ahora La configuración A través de la tabla Entradas y salidas Yo no se la había cargado Entonces lo que voy a hacer Es me la voy a traer Del PLC Si no la hubiera podido Cargar al principio No os confundáis Es transferir del PLC O desde el PLC Bien Voy a tener que modificar Mi programa ¿Vale? Porque No quiero que en el primer ciclo Me cargue la configuración Entonces Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer que En mi programa En vez de utilizar El primer ciclo Le pueda cargar Esta configuración Cuando yo quiera Por ejemplo Con la entrada 0.3 Entonces Lo voy a dejar En programa Pero no se va a cargar En primer ciclo Simplemente Para que veáis Que sucede después Y sigo aquí Con mi programa Normal Y vamos a proceder A configurar la tarjeta Para configurar la tarjeta Doble clic Y ahí tengo Todos los parámetros Que se pueden configurar Iría seleccionando Los que quiero Quiero configurar Mi entrada Analógica 1 Por defecto Tiene El último valor Como yo me lo he traído Del PLC Ya está habilitado Si no Normalmente estarían Todos deshabilitados En este caso Si estuviera deshabilitado Lo habilitaría Lo pondría De 0 a 10 voltios Después me iría A la salida 1 La habilitaría Lo ajustaría De 0 a 10 voltios Y ahora voy a hacerle Un cambio Al Que está aquí En En common Que lo tenía Configurado por programa En 8000 puntos Lo voy a cambiar A 4000 ¿Vale? Ahí ya lo tengo Todo cambiado ¿Cómo se lo cargo? Podemos pensar Que cuando le haces La carga del programa Y cargas la tabla De entradas y salidas Estos valores se cargan No es cierto No se cargan Hay que cargarlo Específicamente Hay que conectarse Al PLC Y transferírselo Y se lo transfieres Entonces ¿Qué tendremos que hacer? Conectarnos al PLC Y Una vez que estamos Bueno, voy a aceptar Y luego voy a volver a abrir Y ahora ya me deja Transferir Bien Desde el PLC O bien Al PLC En este caso Transferir de PC A unidad Le voy a decir Oiga ¿Está usted seguro Que lo quiere transferir? ¿Y qué me va a decir él? Que tururú trompeta Me dice No puede realizarse ¿Por qué? Porque tengo el PLC En modo monitor O en run Para hacer la transferencia De unidades especiales Obligatoriamente Tengo que poner el PLC En stop Lógicamente Tú no puedes cambiar Una analógica Con la máquina Funcionando Paso el PLC a stop A modo programa Y vuelvo A intentar transferir Transferir de PC A unidad Va a cargar Parámetros de la unidad ¿Está usted seguro? Sí Ya se ha cargado Y ahora me va a dar Un aviso Oiga Es necesario Que reinicie la unidad Para que estos cambios Tengan efecto ¿Cómo se reinicia la unidad? Bien A través de aquí O incluso Tenemos ahí Un botón Para reiniciar la unidad Si no Después de cada carga Por defecto Se dice que la reinicies O bien Apagando y encendiendo El PLC Cuando enciendes El PLC La unidad se reinicia Y ya estaría Cargado y transferido Una cuestión Si cargas Si guardas Parte de la memoria Del PLC Que tiene Los D Todo el alzón Y lo vuelcas ¿También lo haría igual? Sí Podrías hacer La configuración Directamente En el área D Ver Ver el área D Y hacer los cambios ahí Eso a fin de cuentas Es lo que hemos hecho Con el move Al área D Estamos haciendo eso Muy bien Ahí ya estaría Ya estaría esto cargado Devolvemos el PLC A modo monitor O modo run Y ahora No me ha hecho ni caso Porque sigue contando Hasta 8400 O sea que Algo he hecho mal Voy a comprobar Y no Lo he dejado En 4000 ¿Qué ha pasado? No Que no le he cargado El programa No le he cargado El programa Es cierto Me he olvidado Cargarle el programa Entonces sigue Con el programa En el que En el primer ciclo Cargaba la unidad Si ahora Le doy a comparar Fijaos Va a comparar Lo que Tiene la unidad Con lo que Le he configurado Y me dice Que hay tres discrepancias Fijaos Me dice que La unidad Está configurada A 8000 puntos ¿Dónde se la ha configurado? En el programa Vamos a A parar un momento Voy A cargarle el programa Y después Le voy a cargar La configuración De la unidad Porque al pasarlo A run y stop Me ha vuelto A reconfigurar La unidad Ahora ya está cargado El programa En el que Ya controlo La carga De la unidad Y vuelvo A hacerle la configuración Me lo habrá mantenido Probablemente Esto como no se lo he cargado Al PLC No me lo he traído Al PLC Sigue con el último ajuste Que yo lo haya hecho aquí Entonces este es mi ajuste Y ahora Se lo voy a transferir Transferir de PC a unidad Si No se puede Porque está funcionando Pasamos a stop Transferimos ahora Ahora sí Cerramos Si Hemos reiniciado La unidad Aceptamos Devolvemos a run Y comprobamos Que ahora Llego solamente Hasta 4200 Le he cambiado La configuración ¿Qué pasaría Si ahora Aquí en esta sección Activo El bit03 Le cambio Le estoy cambiando La configuración Por programa Entonces Voy a activar El bit03 Y ahora Fijaos Le he cambiado La configuración Por programa Es decir Lo que he hecho Es Habilitarle eso Y cargarle Decirle Que lo quiero 8000 puntos Y he reiniciado La unidad Por software Realmente Esta Esta pantalla Si nos fijamos En cada uno De los valores Fijaos Que va asociada Pues ahí debajo Te dice Donde estás atacando El de 20.000 Bit0 Si me voy A un loop Pues de A ver Ahí Perdón De 20.000 Bit1112 Es decir Si vas seleccionando En cada uno De los valores Te está diciendo Realmente Donde estás atacando Esto lo único Que hace Esta pantalla Lo único que hace Es escribir En el área De Que corresponde A esa unidad Estas tarjetas Son muy caras Son muy caras Estamos hablando De más de 500 euros Una más 42 ¿Por qué son tan caras? Pues porque pueden Básicamente Porque te lo pueden cobrar Pero también Porque tienen funciones Que te ahorran Mucho trabajo Vamos por ejemplo Analizar esta Ahora vamos a tener Una discrepancia Interesante En esta unidad Veis Ahí Que la puedo escalar Me da unos rangos De escalado Es decir Directamente Sin hacer nada más Yo puedo escalar Esta entrada Entre valores Si me vengo aquí De menos 32.000 A más 32.000 Esos son los valores Admisibles Supongamos Que la quiero Escalar De 0 A 10.500 Por ejemplo Muy bien La he escalado Se lo voy a transferir Bueno Me recuerda Que está el PLC En modo run Se lo transfiero Y le hemos escalado La entrada Y ahora vamos a ver Una cosa Interesante Vamos a devolver El PLC A su modo De funcionamiento Muy interesante Si lo devolvemos A su modo De funcionamiento Vamos a ver Que Claro En este programa Estoy moviendo La entrada A la salida La entrada La he escalado De 0 a 10.000 Entonces Ahora lo que me va a mostrar Esto en la entrada Es un valor Cuando subo El potenciómetro De 0 hasta 10.000 Pero claro Lo estoy moviendo A la salida Si activo La conversión Veo que casi Lo tengo A 10 voltios En cuanto llega A 4.000 La salida Se me pone A 10 voltios Pero claro Mi entrada Este programa No tiene ningún sentido Lógicamente Veo que la entrada Ahora me llega Hasta los 10.500 puntos Incluso un poquito más ¿Vale? Pero ¿Qué ha sucedido Con la salida? La tengo en error Porque Le estoy mandando Por programa Que En la salida Tenga Un valor De 7.500 Que en este modo De configuración A 4.000 puntos No es capaz de tener Entonces La unidad Se me va a error En el momento En el que bajo De los 4.200 Que es lo máximo Que me admite El error Me ha desaparecido Es decir Si intento sacar Más de 10 voltios Por la salida La unidad Se me va a error Pero veis que Práctico Ese es el escalado Aquí Tú le pones Los valores Que quieres Y él te lo escala Directamente Esto solo funciona Cuando está configurada A 4.000 puntos De resolución Con 8.000 No puede escalar Si le ajustas A 8.000 puntos Ignora los ajustes De escalado Entonces Si queremos usar El escalado integrado 4.000 puntos De resolución ¿Cómo puedo arreglar esto? Por ejemplo Pues Puedo escalar También la salida Innovo Nunca sale bien Vamos a intentar Innovar En la salida Y voy a hacerle Un escalado inverso Tengo que mi entrada Que va de 0 a 10.500 ¿No? Pues voy a inventarme Que mi lower limit Va a ser 10.500 Más que nada Porque es lo que me está enviando La entrada Así aprovecho los datos Y Upper limit 0 A ver que hace Ahora estoy escalando La salida La entrada La tengo escalada Ya así Se reinicia la unidad Devuelvo el PLC A modo monitor Y Cáspita Esto funciona Estando A 0 voltios Tengo Mi salida a tope Y según voy subiendo El potenciómetro Resulta que va bajando El voltímetro De la salida Sí, sí, sí Pues entonces Exactamente Entonces Nos permite hacer un escalado E incluso Un escalado inverso Cuando el voltímetro Está El potenciómetro Perdón Está A 10 voltios Cuando tengo la máxima El máximo valor En la entrada Tengo El mínimo valor En la salida Y viceversa Muy práctico No El escalado Es normal El valor normalizado Es 10.500 Que le he puesto Pero siempre tiene Un 5% De margen Y ahora Normalmente A vosotros Veis que esto está muy estable ¿Verdad? El vuestro ¿Cómo está? ¿Está así de estable? Hay un parámetro aquí Donde podemos hacer Un valor medio De la lectura de la entrada Un filtrado de entrada Si tenemos la entrada muy oscilante Que su valor Que su valor No es estable Por defecto Siempre hace La media De dos valores Lo podríamos hacer Sin media Entonces cada ciclo Lee un valor Y es el que muestra Podemos hacer Un escalado Perdón Un promedio Un filtrado De hasta 64 Buffers Hasta 64 Lecturas Para que te dé El valor Que toca Entonces Ese valor Va a ser mucho más estable Si lo podríamos hacer Por una función Con una función Podríamos hacer Este filtrado Lo podemos hacer Por programa Pero eso Me ocupa programa Y me da trabajo Esto me lo da hecho Tanto el escalado También lo podemos hacer Por programa Esto lo que hace es Que el valor Que te da aquí Es el promedio De 64 lecturas De la entrada Entonces No es tan oscilante Imaginemos Un sensor De nivel Que está midiendo De un líquido Pues el líquido Pues oscila Pues vas a tener Unos valores De lectura Muy irregulares Si lees A cada ciclo En cambio De este modo Te hace una medida De las 64 lecturas Con lo cual Es mucho más estable Si claro Pero esto No tienes que hacer nada Te lo da hecho Claro Claro Se puede hacer Con la Mac 42 Claro No Con las Con las tarjetas analógicas No solo la Mac 42 Sino el resto De tarjetas analógicas De la serie CJ Por ejemplo Las tarjetas integradas Del CP1L No te lo permiten hacer Igual que no te permiten Escalar directamente En la propia tarjeta Otra cosa Que también incluye Esta tarjeta Por ejemplo Voy a cambiar el programa Un momento Y vamos a Hacer Por ejemplo Que con la entrada 07 Voy a activar Un bit Que ahora no me acuerdo Cuál es Así que Se lo pregunto Aquí En el caso De la entrada Es una de las funciones Como no sé Donde está Le voy a A decir Que me los enseñe Todos Y a ver Si veo Cuál es lo que estoy buscando Ahí está Entrada 1 Pick Value Hold Que es la retención Del valor máximo Es el bit CIO 2000 El bit 4 Para la entrada 1 El bit 5 Para la entrada 2 Y así Sucesivamente Pero Se lo voy a configurar Con programa Por programa Entonces ahí voy a activar El 2000 Punto 04 Y le vamos a cargar De este programa Y ahora Pues bueno Tengo ahí Mi unidad Que subí y baja Según mueva El 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 potenciómetro Y voy a activar Ese bit Y voy a bajar El potenciómetro Y que sucede Que no baja Voy a subirlo Un poco más Y subir sube Pero no baja Sube Pero no baja Voy a desactivar El bit Lo voy a bajar Un poco Y voy a desactivar El bit Y ya llega A su valor Que está Que está haciendo Ese bit Lo que hace Es mantiene El valor máximo Que haya detectado Y Te lo mantiene Aunque baje La entrada El último valor Siempre va a ser El máximo Y en fin Un montón De funciones Un montón de funciones Que en principio Tiene la unidad Y que Y que te facilita Bastante El trabajo Con ella Porque andar Haciendo escalados En Omron Es un poco Farragoso Si, si Claro Una forma De ver Como están Los estados Me voy al área De 20.000 Y le voy a decir La voy a monitorizar Claro Y ahí Ahí es donde Los voy a ver Yo por ejemplo Estamos buscando Depende En decimal Mira Ahí tengo Mis datos Del escalado ¿Veis? Pero sin embargo Este no tiene sentido Porque estos Los he metido En hexadecimal El valor aquí Que leo Pero cuando lo paso A hexadecimal Ahí veo El 0 0 1 1 Y el 0 1 0 1 Pero claro Estos no tienen sentido Ah, pero tú Los puedes meter En lo que quieras Los cambias aquí Metes Los que te sea Más cómodo En hexadecimal Y los que te sea Más cómodos En decimal No, pero la tabla De configuración La puedes meter En decimal Lo que pasa Es que En hexadecimal Claro En hexadecimal Tienes que andar Pensando Qué valor es ¡Para la cantidad de